La música me atrapa Contar dentro de tu corazón La misma canción Por eso ¿Qué sabés? Soy la mamá La música me atrapa ¿Qué sabés? Toda la gente La música me atrapa La música me atrapa La música me atrapa La música me atrapa ¿Qué sabés? Quiero seguir bailando Todo el verano Dylan C es un grupo de pop rock Empezó hace más o menos cinco años Nosotros nos volvimos a lo básico Yo creo que nuestra propuesta es Melodías básicas No riffs, no muy complicados De vuelta a lo básico Eso fue lo que hicimos más o menos en el primer disco Y ahora en este disco volvimos a lo mismo Yo creo que hubo un poquito más de evolución Pero es lo mismo Se den melodías básicas, pegajosas Canciones que igual le pueden agradar a todo mundo Tratamos de expresarnos de manera diferente Tipo metáforas y cosas así No sé, o sea, no sé cómo decirlo Pero sí, o sea, es de amor, desamor Más o menos, por ejemplo, el último disco se llama Ciclos Habla de como todas las etapas por las que pasa una relación Y cada quien lo puede interpretar de manera diferente Que es lo que nos gusta de nuestras canciones Y la gente que nos ha seguido hasta ahorita Después de cinco años, pues también Estamos bien contentos con eso Y pues el segundo disco Que ya son seis canciones inéditas y un cover Sacar un disco así con puras canciones inéditas Y ya que sea el segundo disco Empezamos nosotros con una ola de bandas Que realmente muy pocas han crecido y han sobrevivido Este, pues los invitamos a pasar al Facebook Para que chequen nuestras canciones Que es facebook.com slash losdylans Y twitter, es twitter.com slash losdylans igual Este, para cualquier información Para, este, la presentación del disco Las tocadas, nuevas canciones, videos Que vamos a estrenar un video, este, ya muy pronto De nuestro sencillo de la huida Pues pásenle para que lo escuchen